¿Cómo justifica usted la aplicación de medidas de copago por parte de su gobierno a las personas con discapacidad y dependientes? ¿No cree que es de conciencia el que aquellas personas que tengan la posibilidad económica de hacerlo nos ayuden a sostener el sistema? Ya pagamos unos impuestos que precisamente en función de nuestra renta debería hacer que esos servicios fueran gratuitos. El esfuerzo que estamos haciendo es cumplir la legislación a nivel nacional y sobre todo unificar criterios a nivel nacional. Nos diga concretamente quina ley o quin reial decreto los obliga. ¿Cómo explica que solos al país valenciano las discapacidades paguen por medicamentos? ¿Cómo explica que muchas personas tengan que abandonar el seu tratamiento farmacéutico porque no se lo pueden pagar, presidente? Ningún beneficiario queda fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos. 719 personas menos con el derecho reconocido. La Unidad ha hecho un ejemplo de apuesta por el bienestar de los ciudadanos. 190 beneficiarios menos, 246 grandes dependientes menos. Y no hable usted de lo que es la sensibilidad que tenemos desde el gobierno. 13.501 cuidadores que han dejado de cotizar a la seguridad social. El sistema de la dependencia se destruye por inanición y parálisis, así como por irresponsabilidad de la Generalitat Valenciana. Es que hay familias que han pasado de percibir 468,2 euros al mes a 37,87 euros al mes. Están obligados por decencia política a dar marcha atrás en el copago, a buscar financiación y a dar otra prioridad a sus pagos. No es posible que ustedes vayan al rescate del club de fútbol del Valencia introduciendo y dándoles 4,8 millones y estén abandonando a las personas con discapacidad y a las personas con dependencia.